Tuvimos días pasados la reunión con el gobernador, que en un principio era con él y luego cuando llegamos nos encontramos que también estaban invitados todos los ministros y faltaba quien realmente tenía que estar también, que era el vicegobernador, el cual no fue invitado. Fue el primer reclamo que planteé. Se me contestó en una forma, digamos, muy poco convincente de que había sido invitado, lo cual yo sé que no había sido invitado y lo volví a recalcar. Y sin mucha fuerza trataron de convencerme de que sí, que había sido invitado, pero no fue invitado, realmente no fue invitado y no fue convincente la respuesta que me dieron. Bueno, se plantearon los problemas, se plantearon todos los problemas que son de público conocimiento, que ustedes conocen, que prácticamente todos conocen, y dejamos en claro que si cada uno hace lo que tiene que hacer, en todo sentido, cada uno hace lo que tiene que hacer, el bloque continuará unido. Aquí han sucedido algunas cosas que tienen que subsanar, tiene que subsanarlas el gobernador, tiene que juntarse con Sastre, tienen que ambos ponerse de acuerdo y ver cómo seguimos. De este modo, si bien el bloque sigue unido, tiene poca importancia eso. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, creo que esto no va a generar problemas.